¿Qué es la penúltima ponencia de hoy? ¿Qué es la penúltima ponencia? ¿Qué es la penúltima ponencia de hoy? ¿Ahí? ¿Mejor? Vale. Bueno, lo primero de las gracias a Sipe por invitarme y confiar en mí este año, es un placer estar aquí. También al Ayuntamiento de Pinseque por apostar por este tipo de eventos que no sabéis, mejor dicho, la suerte que tenéis. Lo digo por experiencia. Y nada, bueno, lo primero, quiero decir que, bueno, iba a empezar como Oscar Fabre, que me van pidiendo perdón, pero tampoco es eso. No quiero que nadie se sienta ofendido ni que penséis que esta conferencia va a ridiculizar ninguna de estas patologías ni nada. Simplemente es un poco concienciar de que existen estas patologías. Yo colaboro bastante en Logroño con ARER, la Asociación Riojana de Enfermedades Raras. Y la verdad que da rabia escuchar sus experiencias y, claro, como son poquita gente, la incidencia es poca, pues no se investiga un tratamiento para este tipo de enfermedades. Bueno, también me he centrado yo esta vez en patologías insólitas. O sea, que aparte de raras, pues bueno, son curiosas. La anterior vez me centré solo en psicopatologías relacionadas con la mente. Pero se me quedó ahí un poco... Y me quedé con ganas de contar otras enfermedades que, claro, que se hablaba de psicopatologías, no podía hablar de ellas. Entonces, por eso esta vez he intentado un global un poquito más. Además, eso, el nombre de patologías lo elegí así porque es la parte de la medicina que estudia la enfermedad física o mental, que padece una persona. Ciencia ficción. Bueno, he querido poner ese subtítulo puesto que hay muchos personajes de la ficción que creemos que se queda ahí, pero puede que estén basados en hechos reales. De ahí la frase de muchas veces la realidad supera la ficción. Bueno, antes de meterme en el meollo, quería aclarar estos tres términos. Porque creo que es importante. Tampoco voy a meter en ese jardín, pero sin dejarlos un poco claros. Enfermedad es una respuesta fisiológica a factores internos o externos. Se conoce la causalidad de la falta de salud y, además, presenta cambios... O sea, además, uno o más síntomas o cambios reconocibles en el cuerpo o bien una causa biológica conocida. Esa es la clave de la enfermedad, ¿vale? Que la causa se conoce. Normalmente el tratamiento en general también. Otra cosa importante hay que tener en cuenta es saber distinguir entre síntoma y signo. El síntoma es, en general, algo más subjetivo. Como puede ser el mareo, el dolor... Cada uno tiene el hombre del dolor donde lo tiene. O sea, no es para todos igual. Y, aparte, tú puedes ir al médico y decirle que te duele la cabeza, pero como lo demuestras o como él lo ve, que te está doliendo la cabeza. Y un signo, eso ya es algo más subjetivo y observable, ¿no? Como puede ser una fiebre, que usted toma la temperatura con un termómetro, tos, un estornudo, una inflamación de alguna parte del cuerpo, eso se ve. El trastorno describe señales de la alteración del estado de la salud, pero no se conoce la causalidad, a diferencia de la enfermedad que sí se conocía. Puede ser debido o no a una enfermedad. No tiene por qué serlo. Y, bueno, realmente la mayor diferencia es esa. Además, sí se suele asociar más a alteraciones de tipo emocional, cognitivo, de comportamiento, está más relacionado con la mente. Y el síndrome es un conjunto de síntomas subjetivos que suelen darse juntos y sugieren la presencia de una enfermedad. Pero no tiene por qué tener una causa conocida ni de desarrollarse a la vez que alteraciones anatómicas. Entonces va como de más concreto a menos concreto. Vamos a empezar ya con las patologías. Tenemos el síndrome del hombre lobo. También es conocido como hipertricosis y es una alteración congénita ligada al cromosoma X. Lo que produce este síndrome es el crecimiento de pelo de forma excesiva. Bueno, para todas estas patologías voy a centrarme mucho también en si están registradas o catalogadas en el CIE, que sería el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, o en el DSM, en ese caso vamos por el 5, que es el manual que se usa en psiquiatría y donde están registradas las patologías. Existen 16 tipos diferentes de hipertricosis y se clasifican en forma de procesiones hereditarias, adquiridas, generalizadas, localizadas o se pueden presentarse de manera aislada o asociarse a otros síndromes o enfermedades adyacentes. En el CIE 10 aparece la hipertricosis registrada como enfermedad de la piel y del tejido subcutáneo. Hemos actualizado, ya estamos en el CIE 11 y en el CIE 11 aparece como malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas. Fue investigado en 1995 por el genetista Sue Zang, quien encontró genes de más en el cromosoma X y fue un poco quien explicó en qué consistía este síndrome. Solo hay 50 casos documentados y la prevalencia es de uno entre 10.000 millones. En la foto a la izquierda vemos al mexicano Jesús Fajardo Aceves, no sé si lo conocíais, también se le conoce como Chuy. Chuy viene de una familia en la que ya se viene padeciendo desde varias generaciones y sufre en hipertricosis congénita. Al menos, de hecho, lo tienen 30 miembros de su familia. Bueno, lo han tenido o lo tienen, porque ahí siguen. ¿No ganan para maquinillas? No, no. De hecho, sí, me tocó comentándome un poco con Chuy, los hombres como que lo exhiben más así, pero las mujeres enseguida van y se afliran. Bueno, tiene que ser... Tienes que invertir tiempo afectándote. Al final, la familia de Chuy y toda la gente que lo padece tienen mucha tendencia a sufrir acoso, ya sabemos también cómo es la gente. La sociedad no lo imagina e incluso se les niega a puestos de trabajo. Por esta condición. De hecho, Chuy, desde los 13 años, está trabajando en ferias y circos. Que al final es el sitio donde se ven más adaptados. Hace poco, Eva Arifkis hizo un documental sobre este hombre y su familia. Y si lo queréis ver, es Chuy, el hombre logro. El hombre logro. Bueno, tratamiento a esto no existe. Por ahora, la única esperanza pues es el estudio de estos genes que producen el síndrome y poco más para hallar una terapia, pero todavía no lo han hecho. Os preguntaréis por qué he puesto ahí a la bella y la bestia. Pues aquí tenemos a la bella y la bestia reales. Está basado en ellos, el cuento. Y este hombre es Pedro González, un tinerfeño con esta enfermedad congénita que fue la que inspiró la obra. Y de hecho, es el primer caso documentado. Un poco la historia de Pedro es que fue abandonado por sus padres. Dicen que, bueno, por la enfermedad que tenía, pues que lo dejaron allí en un monasterio y con el que estuvo viviendo con los monjes durante diez años. Y luego, unos consarios pues se lo llevaron como regalo al recién coronado Enrique II de Francia. Dicen que a Enrique le gustaba todo este tipo de frics. Y lo adoptó. Le dio un puesto de trabajo, una educación. Y bueno, ahí cuando fallece Enrique, su mujer Catalina de Medici, concertó a Pedro un matrimonio con Catalina, una de sus criadas, una cortesana. Y se casaron. Catalina y Pedro tuvieron siete hijos, aquí solamente se ha puesto a tres, de los cuales cinco heredaron la hipertricosis. Y así por orden vemos a Madeleine, Henry y Antonieta. Estos dos cuadros de abajo están, bueno, se exhiben en el palacio de Innsbruck, en Austria. Ah, bueno, sí. Había recogido un caso bastante reciente sobre la hipertricosis de agosto de este año. No sé si habéis leído noticias, además muy sensacionalistas, en las que X bebés tienen el síndrome de hombre-lobo, aquí en España. Sí, no, alguna vez leído. Bueno, pues yo me fui al medio del asunto y en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el AEMS, ¿vale? A partir de ahora ya lo digo AEMS, podemos soltar toda la retaila. El 8 de agosto del 2019, eso sale la noticia, de que aseguran que en 23 bebés con problemas de reflujo gastroesofágico, gastroesofágico, desarrollan esta enfermedad en Andalucía, Cantabria y Comunidad Valenciana. A causa de dos lotes defectuosos de la empresa Pharmaquímica Sur y que se vendió como Meprazol y en realidad era Aminoxidil, que se usa para el tratamiento de alopecia. Entonces de ahí viene lo del síndrome del hombre-lobo, que en realidad no tienen el síndrome del hombre-lobo, pero bueno, así se vendió. Bueno, el 11 de julio la AEMS ordena retirar el lote. El 6 de agosto el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano vuelve a recibir otra alerta. Otro niño padece hipertricosis a causa de otro lote defectuoso por el mismo motivo y procede de la misma empresa. Con lo cual, pues vuelven a retirar el lote. También se detectó algún lote defectuoso de Meprazol para uso veterinario. Pero bueno, claro, al final como un animal ya tiene pelo, pues un poco más, pues se nota menos. Ahora, a raíz de estas incidencias, bueno, y posteriores inspecciones y demás, se suspende a Pharmaquímica Sur de, pues eso, de fabricación, importación y distribución de principios activos farmacéuticos. Estiman que 71 pacientes pediátricos posiblemente estén afectados, pero solamente se han confirmado 23, de los cuales 12 ya están recuperados, 5 aún no se han apreciado cambios ni evolución en la hipertricosis, y 6 se desconoce de su evolución. Básicamente el seguimiento clínico que le están haciendo es una exploración analítica de hemograma, o sea, mirad qué pasa en la sangre, electrocardiogramas y nada, les han derivado de dermatología y están dando el tratamiento oportuno. Bueno, esto ya no tiene mucho que ver, lo que pasa es que ya que estaba en la página de AEMS, vi otra alerta. Entonces, para alertaros, por si acaso alguno consumís algo de esto, es sobre la ranitidina, que han encontrado también en lotes de diferentes farmacéuticas la presencia de nitrosamina y es retirada del mercado por riesgo de cáncer. Entonces, yo, bueno, ahí lo dejo. Si alguien toma ranitidina que se meta y mira el lote que me están retirando. Pasamos al siguiente que es la licantropía clínica. He querido poner las dos porque muchas veces se confunden y no es lo mismo. ¿Vale? La licantropía clínica es un trastorno mental. ¿Vale? No es algo físico como lo anterior. Y está caracterizado por la existencia de la alucinación de ser o estar transformándose en hombre logo. Esta alucinación, además, se acompaña de la percepción de que tienes cambios corporales, por ejemplo, que te están creciendo los dientes, que se te está estirando los hocicos, cosas así, ¿no? Y, además, pueden mantener comportamientos típicos de animales. Pues si es un lobo, pues igual caminan a cuatro patas o gruñen o aúllan. De hecho, también se han dado casos en los que atacan y llegan a comer carne cruda. El psiquiatra Jan Dirk Blon hizo un estudio de documentos históricos y en bases de datos médicos y demás y encontró referencia entre 1850 y 2012 46 descripciones de este caso. Esto lo ha publicado en una revista de historia de la psiquiatría. Actualmente, en el DSM-5 no se reconoce la licantropía clínica como entidad propia, pero sí está encuadrado en la categoría de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Además, se asocia con esquizofrenia y brotes psicóticos. El tratamiento pues no hay, pero sí es verdad que... Bueno, actualmente se trata con fármacos psicotrópicos, pues eso, pues se está asociado además a esquizofrenia y demás, estabilizadores del humor, antipsicóticos y demás. Pero en la Edad Media claro, había casos de estos y lo que hacían era tratarlo como si fuese pues hechizos demoníacos. Bueno, esto, perdón, esto es antes de la Edad Media. En la Edad Media ya se empieza a ver como una enfermedad y se trata como... o sea, hacen curas, ¿no? Por ejemplo, tomaban medidas dietéticas, daban pues cierta medicación que tuviesen en esa época, les daban baños calientes, les provocaban vómitos y demás, pues por usar lo que tuvieran. Pero bueno, ya nada más considerado una enfermedad. En el 1988 Keck sí introduce varios criterios diagnósticos, los cuales son para que se dé la licantropía clínica se tiene que cumplir que el paciente asegure ser un animal y el segundo asegurar verbalmente en momento de lucidez mental que a veces siente ser un animal y o realizar conductas típicamente animales. Y bueno, a la izquierda vemos a este señor, no sé si lo conocéis, me imagino que sí, Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Ayariz. Este hombre era un sastre bastante culto para la época y bueno, pues no sabía leer, escribir y demás. Pero en 1839 Manuel dice que una fada le lanza una maldición y entonces a partir de entonces pues tiene una serie de transformaciones según él. Este es el primer asesino en serie del que existe pruebas documentales en España y asesina a 13 personas. Los mata para luego despedazarlos incluso devorarlos haciendo desaparecer sus cuerpos. Os voy a leer lo que él alega en su juicio para defender que él pues que no era él que ha hecho esos asesinatos. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo comencé a sentir convulsiones me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo que aunque yo creía que eran lobo cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Eso fue lo que dicen que Manuel alegó en su juicio. Igualmente pues no se libró la sentencia del 6 de abril del 1853 condenó a Manuel a morir en el garrotevil y pagar una multa de mil reales por víctima. La cola humana verdadera Esto es una alteración genética pero aún de causa desconocida. Esta cola crece en la zona final del sacro a la altura del cosis y suele estar compuesta sobre todo por músculo vasos sanguíneos nervios y piel normalmente no tiene hueso aunque sí puede tener así como vida propia pero se suele estirpar al nacer por eso ya en adultos no suele haber. El tamaño varía según los casos la más larga registrada pertenece a un chico y es de 23 centímetros. Las estadísticas son que bueno es dos veces más probable en hombres que en mujeres y se conocen unos 100 casos en todo el mundo. Hay varias teorías de por qué se produce esto pero no hay que confundirlo con la espina bífida porque en muchos casos está relacionado con esta enfermedad y esto es un problema congénito que produce que los canales de la espina dorsal no se cierren completamente durante el embarazo pero no se trataría de la cola humana verdadera. Lo que sí acertaría más esta teoría sería que eso que proviene de una mutación genética que reactiva un carácter oculto de nuestro desarrollo evolutivo que se ha mantenido reprimido en el genoma humano y entonces en nuestro organismo tenemos las órdenes e instrucciones suficientes para poder desarrollar la cola pero sin embargo estas son destruidas como una muerte celular programada y como consecuencia de estos genes pues se puede observar una cola en el ser humano entre las 4 y las 8 semanas de embarazo lo que pasa que luego se autodestruiría y lo que pasa que a veces no entonces por eso pasa eso algo así sería. Aquí tenemos el síndrome del hombre salvaje este síndrome se da exclusivamente en Papua en Papua en Nueva Guinea consiste en un trastorno del lenguaje que aparece solo en hombres de entre 30 y 35 años y lo que haría este síndrome es que empiezan a hablar de manera extraña entonces ahí se genera una situación casi de ritual y la gente de su alrededor rodea al paciente y simula que le temen entonces bueno al final el paciente decide marcharse pero luego regresa y habla otra vez normal y aparentan que no ha pasado nada y todos están tranquilos y siguen con su vida una cosa muy particular sí sí el antropólogo Philip Newman fue el primero en describir este síndrome al que llamó Gambiri porque es la persona que lo padecía y en la que lo estudió lo que más llama la atención es la causa por la que se atribuía este problema y dicen que era por la mordedura del espíritu de un familiar recientemente fallecido entonces se asocia un poco a eso a la derecha tenemos la psicosis por buen digo también es un trastorno mental que afecta a tribus de Canadá y Alaska y este se recoge en el DSM 4 aunque lo tengo exactamente que confirmar creo que es el 4 como síndrome cultural ambas son síndromes que se asocian no están ligados a la cultura en concreto también se dan básicamente exclusivamente en hombres la persona que lo sufre deja de comer tiene náuseas vómitos malestar ante la comida normal además tiene depresión abulia pueden producirse episodios de isomio de alucinaciones y si estos síntomas no cesan el paciente comienza a manifestar temor a ser poseído por el espíritu del guendigo y claro eso lo convertiría en un caníbal y a partir de este punto ya no habría cura del síndrome entonces claro en el momento que que no cesan estos síntomas ellos ya entran en temor y en pánico y prefieren que los maten a seguir adelante porque piensan que van a ser poseídos y es que ya no hay vuelta atrás si no conocéis al guendigo es un espíritu dentro de la tradición de estos indios del noreste de Canadá y se distingue por su insaciable hambre de carne humana por su gigantesco tamaño que suele ser hasta de 30 metros de alto y por tener un corazón y a veces el cuerpo de hielo matarle es prácticamente imposible dicen que con balas de plata o cortándole la cabeza o un chamán podría matarlo con hechicería invocando otros espíritus y demás para ayudarle a matarlo la mayoría de los casos datan del siglo XIX aunque existe esa controversia de si realmente ha llegado a existir este trastorno o no el antropólogo Marvin Harris tiene la teoría de que estos episodios pues responden como justificación a homicidios que se producían dentro de la tribu en situaciones ambientales extremas y que pues era al final como una excusa para matar gente y poder sobrevivir si además si eran miembros problemáticos pues mejor que mejor así al final entonces así aumentaban las posibilidades de supervivencia y además eso es la liga que solo existen los testimonios de los supervivientes pero bueno ninguna de las víctimas entonces lo que veis ahí en la imagen es un amuleto de Wendigo y está en el museo de historia natural de Nueva York tengo aquí un caso real de Sweet Runner es un miembro de la tribu Cree o Cree fue expulsado de esta tribu en el invierno del 1878 él y su familia pues tuvieron que sobrevivir el invierno por el bosque como pudieron fue considerado un asesino en serie porque mató a ocho personas a los miembros de su familia a su mujer a sus hijas a sus hijos y se los comió pero se los comió sin justificación por decirlo así porque dicen que cerquita de donde se alojaban había un pueblo entonces pero bueno él alegó que que el Wendigo la había poseído y y por eso había cometido esos crímenes obviamente nadie le creyó y este hombre fue condenado a la orca la siguiente patología es el síndrome de coro perdón según Gilek en 2006 dice que es un trastorno mental de pánico propio de hombres el síndrome consiste en la percepción en la percepción perdón de de que el hombre piensa que sus genitales se están encogiendo o retrotrayendo mostrando así el miedo a su desaparición en el suelen darse sobre todo en los hombres pero en algunas mujeres también y el miedo de las mujeres es el pánico a la desaparición sobre todo de las mamás como se van para dentro no sé esta psicopatología pues eso viene ligada al pánico de perder los genitales ha ocurrido sobre todo en grupos étnicos y religiosos mayoritariamente de China y África Singapur Tailandia y la India entonces claro también atenta un poco con el pánico de perder la habilidad de procrear y bueno que en esos países quizás es más importante o lo consideran más importante se conoce la reducción del volumen bajo condiciones de vasoconstricción por el frío pero también se puede producir por ansiedad entonces claro ya entramos en un círculo vicioso que nada la preocupación universitaria de los hombres jóvenes sobre el tamaño de sus genitales pues representa al final la masculinidad y cuando ocurren estos ataques de pánico pues realizan prácticas en plan que en plan de sujetarse el pene pero de mil formas o sea que acaban con unas lesiones increíbles hay casos hay casos en los que han llegado a practicar exorcismos también porque se piensan que están embrujados o que en el DSM4 está ligado como síndrome ligado a la cultura y en el 5 se relaciona con trastornos depresivos de ansiedad y de disfunción sexual existen textos muy antiguos del año 300 a.C. donde ya se menciona pero el primer caso documentado ocurre en el 1907 observado por un médico francés en varios jóvenes de Sichuan en 1967 hubo una epidemia que afectaba a unos 500 jóvenes provocada por rumores de menegamiento de carne de cerdo durante un periodo histórico de conflicto político y étnico entre malayos musulmanes y chinos y décadas después había una creencia de que era producido por la posesión de espíritus femeninos que causaban la desaparición de estos genitales en África se asocia a magia maligna creen que sus genitales han sido robados por medio de magia o de personas que hacen magia que de alguna manera les ha tocado cuando se han encontrado en algún sitio público entonces ahí les ha lanzado la maldición en Nigeria se cree que los robos de los genitales son organizados por políticos o banqueros sin escúpulos en Europa medieval también se asumía comúnmente que un hombre podía perder su miembro viril y su virilidad por ataques mágicos de brujas y el 20 de febrero del 2015 sale una noticia en Europa Press en el que detectan primeros casos de síndrome de Koro en la región de Murcia dos hombres son atendidos en la unidad de sexología clínica del Instituto Sexológico Murciano y son diagnosticados de este síndrome el tratamiento básicamente es psicoterapia y quizás tratamiento farmacológico en el tratamiento que se hacía tradicionalmente eran estiramientos del órgano exorcismos y diferentes rituales la persona que tenéis a la izquierda también es conocido como esta patología como el mal del hombre árbol es una genodermatosis hereditaria del cromosoma 17 originada por un defecto del sistema inmunológico caracterizado por una infección crónica por el virus del papiloma humano conlleva la aparición de lesiones cutáneas y un riesgo elevado de cáncer de piel se desconoce su prevalencia exacta a día de hoy se han descrito 200 casos y en 1922 fue cuando fue descubierta en su forma benigna este cáncer se manifiesta con manchas escamas verrugas rojizas en pacientes con papiloma que han tenido una exposición prolongada al sol y en su forma maligna además de las anteriores síntomas suele presentar tumores cutáneos el CIE10 lo registra en infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de la membrana de mucosas y en el CIE11 está como verrugas víricas el tratamiento en sí no existe para esta enfermedad lo único que se intenta es que vaya más despacio intentarse una de alguna forma pero no hay cura como tal lo más importante es su diagnóstico precoz y la extirpación de las lesiones tumorales pero de las que se pueden pillar a tiempo del resto y en la derecha tenemos al hombre elefante el síndrome de Proteus es una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo normal de los huesos normalmente acompañado de tumores y aparece entre los 6 18 meses de edad con un sobrecrecimiento asimétrico principalmente en manos y pies pero bueno ahí he puesto la cara para que se vea un poco más lo de la comparación del hombre elefante afecta a ambos sexos por igual su nombre hace alusión al dios grego proteo que cambiaba de forma y en el CIE10 está registrado como malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas en el CIE11 está como síndromes de sobrecrecimiento la prevalencia es menor de uno entre un millón de recién nacidos vivos y desde que lo identificó el doctor Michael Cohen en el 1979 solo se han confirmado unos 200 casos en todo el mundo el tratamiento pues es multidisciplinario las intervenciones para controlar el sobrecrecimiento de los huesos largos en casos extremos son importantes la fisioterapia y la terapia ocupacional puede ser necesaria para los ortopédicos es necesario sobre todo el cuidado dermatológico así como el manejo del mal olor porque claro imaginaros si te echan todo por la cara al final del sudor tal un poco de higiene es lo que lo que más se tiene en cuenta normalmente estas lesiones no se suelen estirpar quirúrgicamente pero bueno si son cosas que si ponen en peligro directo la vida pues se estirpa y sobre todo dan un soporte psicosocial y y bueno se hace un tratamiento continuo la ilusión de cristal este trastorno es que la persona cree que su cuerpo está hecho de cristal completamente y que se puede romper en cualquier momento no confundir con la enfermedad de los huesos de cristal no es lo mismo este es un trastorno mental la mayoría de estos casos se han dado entre los siglos XV y XVIII de hecho Miguel Cervantes ha hecho mención en alguna de sus obras sobre sobre este trastorno con el licenciado Luis Liera y en la actualidad se dan casos muy aislados está el caso de Andy Lamegin que bueno este hombre es el psiquiatra es el que lo investigó tuvo la ocasión de entrevistar a un chico aquejado por este por este trastorno el paciente aseguraba que sus huesos eran de cristal pero que además podía aparecer y desaparecer gracias a la transparencia del vidrio entonces podría cambiar su sensación de estar o no estar en un sitio como si tuviese un interruptor en la mente o sea era como el hombre invisible aparecía desaparecía y aquí tenemos el síndrome de Nefertón es un trastorno de la piel hereditario y es debido a una mutación genética sobre todo se da en los bebés por eso quería poner esta imagen que es representativa del síndrome trata de una inflamación crónica de la piel que presenta alta susceptibilidad a la infección y alergias hace que la piel se vuelva seca escamosa y de color rojizo se da en uno de cada 200.000 lanzimientos y es descubierto por el dermatólogo el Nefertón que lo descubrió en 1958 en el CIE10 aparece registrado como malformaciones congénitas enfermedades y anomalías cromosómicas y recientemente ha sido catalogado como una inmunodeficiencia primaria no existe cura conocida simplemente aliviar los síntomas con productos hidratantes para la piel y poco más y una dieta adecuada y pasamos del rojo al azul aquí tenemos la enfermedad del muerto viviente esta enfermedad es conocida clínicamente como algirio es producida por la exposición prolongada de plata en forma de sales o metal se caracteriza por la coloración de la piel también puede colorar algunos órganos lo que pasa que eso no es visible pero también se puede colorar en grises azules o grises azulado la plata no se absorbe directamente por la piel intacta pero si lo hace rápidamente por las mucosas entonces si si lo ingieres o o lo respiras lo inhalas pues ahí sí que lo coges tras unos estudios realizados en la universidad de Brown descubrieron que cuando los siones de plata reciben la luz de la superficie en la superficie de la piel los electrones de los átomos cercanos saltan a la plata y este se vuelve plata elemental entonces el color característico que se da en la piel es el azul sería la misma acción que tiene un poco lugar en las fotografías de la cuenagro en el CIE10 está registrado como trastornos específicos de color de la piel y en el CIE os he dicho el CIE11 y en el CIE10 como efectos tóxicos de sustancias procedentes principalmente no medicinal es una enfermedad irreversible en el momento que la tienes ya para siempre no la eliminas se cambia la coloración de la piel y así te queda antiguamente era más común ya que muchas enfermedades se han tratado con nitrato de plata pero bueno como se fue retirando ya no es tan común tiene complicaciones esta enfermedad aparte de la coloración de la piel que es la reducción de visión nocturna la pérdida de coordinación hemorragias alteración del gusto y en la imagen podemos ver que es la misma persona me imagino que la imaginéis un antes y un después esta persona es Paul Carason de California y se la apoda como papapitufo este hombre vivía o sea un poco la historia viene a ser que este hombre vivía muy estresado y entonces el estrés le causaba problemas dermatológicos entonces decidió automedicarse y cogió un tratamiento para que tenía plata coloidal este tratamiento esto fue en el 2008 entonces este hombre pues empezó a tomar las pastillas o lo que fuera no es exactamente lo que era y claro hemos dicho que por las mucosas eso absorbe más rápido pero como veía que la cosa no mejoraba y seguía teniendo problemas de piel y tal pues decidió eso mismo que estaba ingiriendo pues también pues estragárselo así por la cara y tal a ver si eso iba más deprisa porque claro no claro y él se iba poniendo azul poco a poco pero él no era consciente no se veía que se estaba poniendo azul hasta que ya hubo un momento de no retorno y acabó así murió de un infarto en el 2013 en principio no tiene relación con la enfermedad pero como lo venderían ¿no? al peso aquí tenemos el síndrome de Renfield o el vampirismo clínico que es catalogado como como parafilia más bien como un rastorno mental ¿vale? relacionado con la parafilia la persona lo que produce este trastorno es que tiene la necesidad de ingerir o realizar tratamientos rituales con sangre generalmente humana motivado sobre todo por la creencia de que esta sangre tiene propiedades mágicas rejuvenecedoras o que bueno pues eso alargan la vida estos vampiros en realidad no no necesitan ingerir sangre para vivir como nos venden en las películas de hecho no lo hacen para eso como os he comentado dicen eso que está relacionado con el trastorno mental del sadismo de fetichismos y estas cosas en la actualidad ni el DSM ni el CIE reconoce el vampirismo clínico como tal pero se puede encuadrar en la categoría de eso de parafilias esquizofrenias o trastornos disociativos suele tener más incidencia en hombres y tiene tres etapas el autovampirismo que consistiría en lesionarte tú mismo y probar tu sangre la zoofagia que ahí pasaríamos digamos el salto a hacer esto con los animales y además incluso comerlos y de ahí ya pasamos al vampirismo que ya no nos vale ni nuestra sangre ni la de los animales ahí ya necesitamos la sangre de otra persona he recogido dos casos bastante conocidos es el de Isabel Batori la condesa sangrienta se dice de esta mujer que en la adolescencia pues se comenzó a obsesionar con con la idea de querer conservar su belleza para siempre por ello pues se contactó con brujos hechiceros para ver cómo podía hacer realidad este deseo estos la iniciaron en ceremonias en las que debía beber sangre preferiblemente se las extraía de chicas jóvenes y vírgenes con el tiempo ya su deseo fue aumentando el ingerir la sangre pues no era suficiente y dicen que pues que asesinaba ya para llenar bañeras con la sangre de estas personas y darse baños en esta sangre y aquí en España tenemos a Enriqueta Martí la vampira de Barcelona que bueno aunque hay estudios recientes que dicen que igual no era la historia como la contaban de ella cuentan que se dedicaba a adaptar niños de familias humildes y les extraía la sangre y grasas para utilizarlos como base de productos cosméticos de ungüentos y demás para darles unas propiedades rejuvenecedoras o curativas que luego vendía posteriormente a personalidades de altas esferas el síndrome de Cotard consiste en creerse un muerto viviente en ser un zombie los pacientes creen que pues eso que están muertos que ya la sangre no les corre que tienen todos órganos muertos de hecho incluso sufren alucinaciones de de oler como que ellos mismos están pudriendo de ver de verse gusanos debajo de la piel o sea realmente creen que están muertos comienza este trastorno dicen que comienza con la negación de la existencia del exterior y de lo que lo rodea y luego ya van interiorizando y llegan a negar su propia existencia fue descrito por primera vez en el 1880 por el neurólogo Jules Cotard y observó que estos síntomas observó estos síntomas en una mujer que negaba primero la existencia de Dios luego del diablo y luego ya poco a poco fue negando su propia existencia la llamó mambo a ser el X y desde entonces pues tampoco creéis que que se ha avanzado más en la investigación de esta enfermedad existen pocos estudios al respecto suele asociarse eso sí con depresiones psicóticas graves y esquizofrenias en en 1995 el psiquiatra Germán Berrios de Cambridge documentó 100 casos de síndrome de Cotard y en España no se han tratado más de 12 casos sobre el síndrome de Cotard creo que hay alguno más pero no lo he podido confirmar entonces me quedo con los 12 casos que sé que son seguros el más reciente o por lo menos que yo tengo constancia es del 2016 de una mujer catalana esta mujer sufrió dos brotes uno en el 2001 y otro en el 2016 tenía 48 años y había pasado por varias depresiones incluso había intentado suicidarse también tengo aquí un texto en el que ella explica un poco en el momento clave por decirlo así como que sintió que había dejado de estar viva ella dice el 20 de febrero vi que salía un humo por mi boca al día siguiente me miré al espejo y mis ojos habían cambiado no tenían vida me di cuenta que ese humo que salía por mi boca era mi alma saliendo de mi cuerpo a partir de ese momento esta mujer piensa que está muerta de hecho deja de comer y experimenta los síntomas que os he dicho lo de que ella misma huele como que se está podriendo se ven los gusanos debajo de la piel etc en la derecha tenemos a Warren un chico de 36 años que chocó contra un árbol con su moto a 100 kilómetros por hora estuvo un tiempo inconsciente y cuando despertó tenía como un que tenía borrada la memoria prácticamente por lo menos hasta el suceso entonces él pensaba que había muerto en ese accidente y entonces despertó pensando que estaba muerto o sea que no realmente no estaba vivo luego tenemos el síndrome de Lázaro que este fenómeno la verdad que me parecía raro pero pasa más a menudo de lo que parece ocurre entre los 10 y 15 minutos después de que una persona fallece realmente la persona llega a fallecer es declarada clínicamente muerta pero de repente el paciente recupera los signos vitales no confundir con la catalepsia que esto seguro que lo conocéis más es un estado biológico en el que la persona no muestra signos vitales a pesar de estar consciente el nombre del síndrome de Lázaro viene de Lázaro del personaje del Nuevo Testamento el cual resucitó Jesús cuatro días después de su muerte y bueno tengo aquí unos datos que me he apuntado no voy a entrar en detalle pero sí para que penséis porque yo creo que quedan que pensar que desde 1982 este fenómeno ha aparecido en la literatura médica en al menos 54 casos 37 de ellos en Europa 11 en Norteamérica y el resto en Asia y Oceanía entonces en los sitios donde se da no sé quizás la cultura tal y sólo 5 casos fueron datados en la década de los 80 18 en la década de los 90 13 en la década del 2000 y 16 en lo que llevamos de la última década parece que ha ido en aumento ¿por qué? teorías de por qué se produce esto puede ser por una acumulación de presión en el tórax causada por la RCP la RCP la reanimación cardiopulmonar que se hace cuando una persona entra en parada ¿vale? lo de presionar el pecho dicen que bueno que una vez que se detiene esta RCP pues eso suele durar 15-20 minutos la presión puede irse liberando la presión que se ha ejercido en el pecho o se ha provocado va liberándose gradualmente y de repente se pone en marcha de nuevo el corazón dejando así pues eso fluir la sangre y activando el flujo sanguíneo de nuevo en el estudio que miré si ponía que sobre todo esta teoría se había visto principalmente en pacientes con EPOC ¿vale? en enfermedad pulmonar obstructiva crónica otra teoría dice que se puede producir por hiperpotasemia estos son niveles sanguíneos de potasio pues demasiado altos en la sangre entonces una vez que estos niveles de potasio bajan la circulación volvería espontáneamente de nuevo por dosis altas de adrenalina no sé si sabéis cuando estamos por ejemplo haciendo el RCP se pone en las películas un tío con una inyección así que se lo clavan en el pecho ¿vale? pues eso sería la adrenalina se suele hacer cuando la persona entra en parada y le vas a hacer la reanimación se les ponen estas inyecciones de adrenalina entonces dicen que podrían tener un efecto tardío y tras desaparecer también otra teoría sería tras desaparecer los efectos de algunas drogas que pueden que hayan pues eso otra teoría es un fenómeno de embolización coronaria es decir que digamos uy te tiro el micrófono esto es el vaso sanguíneo ¿vale? nos ha dado un infarto porque tenemos las placas de ateroma aquí que nos están obstruyendo parte del vaso ¿vale? entonces va un trombo y tapona y llega un momento que por lo que sea milagros de la vida es el trombo hace plan pasa y se vuelve a liberar el vaso sanguíneo entonces esa sería otra teoría ¿a lo mejor por la RFP también? claro igual al estar moviendo vas plan 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 y sale de la presión sí o sea que a lo mejor el síndrome es externo es causado por vosotros pero también te ha salvado por nosotros lo único asegurarse bien esperar igual otros 20 minutos a ver si pues eso que lo que os decía antes que a pesar de lo chocante y extraño de este síndrome los científicos creen que es mucho más común de lo que se sugiere en algunos estudios hay un caso bueno había mil pero bueno he cogido el de uno en 2014 de un hombre de 78 años de Mississippi que fue declarado muerto después de que su enfermera lo encontrara sin pulso y al día siguiente pues el anciano se despertó en la bolsa de cadáveres en la morgue síndrome de la vieja bruja comúnmente conocido como parálisis del sueño así que tampoco me voy a meter mucho en este tema porque me imagino que íbamos con prisa ya sabéis que la parálisis del sueño consiste en la incapacidad de moverse de hablar de gritar pero sí se puede oír y ver también a veces se siente presión en el pecho el nombre del síndrome de la vieja bruja viene derivado de una superstición o creencia de creer por eso que se ha sido embrujado y que esto se producía por por una maldición que había podido lanzarte una bruja y de esta manera pues podía de manera sigilosa paralizarte mientras dormía se echaba sobre ti de ahí lo de la presión en el pecho y podía asfixiarte suele ser bueno suele ser no está asociado con alteración de la fascia REM del sueño y despertar de una forma brusca hay tendencia a padecer alucinaciones tanto visuales olfativas como auditivas por escuchar pasos y demás hay una incidencia de un 15 o sea que lo pueden sufrir un 15% de la población o sea que es bastante habitual tenemos el síndrome de la mano linígena es un trastorno neurológico poco común y la característica principal es la incapacidad para mover una de las extremidades superiores otra de las cosas que puede pasar como vemos en la foto de abajo de Dr. Strange Love es que el brazo pueda moverse de forma involuntaria y de manera autónoma las personas que lo padecen se llama por eso de síndrome de la mano linígena o de la mano ajena porque literalmente le dan vida propia a la extremidad fue descrito por primera vez en 1908 por Carl Gostey y bueno estuvo investigando el tema y demás se describieron no más de 50 casos y está relacionado sobre todo con lesiones tipo traumatismos cronencefálicos y demás también con con ictus y pues si no me voy a tener más en este porque no tienes más el síndrome de la cabeza explosiva este trastorno se produce en el sujeto cuando pasa del sueño a la vigilia como consecuencia de un ruido fuerte o incluso en ocasiones sienten como un pinchazo en el interior de la cabeza pero rara vez es acompañado de dolor o sea lo sienten pero no les duele los ataques también vienen a veces acompañados por flashes luminosos o dificultad para respirar suele producirse en la primera mitad del sueño y habitualmente en la transición entre distintas fases del sueño es padecido generalmente en mujeres en torno a los 50 años y alguna vez se ha descrito en niños de hasta 10 años existen teorías al respecto de este síndrome que dice que se puede producir porque existe un movimiento súbito en los componentes del oído medio o en la propia trompa de obstáculo por crisis parciales complejas en el lóbulo temporal y en situaciones de retirada rápida de medicamentos como benzodiazepinas o inhibidores de la recaptación de serotonina vale el doctor Steve Ryan Sables tiene una teoría en el que dice que pacientes que dicen ser abducidos o vivir algún fenómeno sobrenatural como sentir extrañas explosiones en su cabeza pensar que se les ha implantado algo en su cerebro sentir un aumento de electricidad o pensar que han recibido un disparo de algún tipo de nueva arma de energía o que no pueden escuchar o sea perdón que no se pueden mover pero escuchan y ven cosas raras y piensan que han sido secuestrados pues no había nada pero estaba convencido y los veía que estaban ahí y por último tenemos la enfermedad de Urbatswide que es una enfermedad genética recesiva en el que tú no tienes miedo a nada básicamente es un daño que se produce en la amígdala y es irreversible porque se va calcificando entonces pues bueno en teoría es un problema porque al final por supervivencia está bien a veces tener miedo y con esto acabaríamos descansamos cinco minutos y volvemos con Mariano 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 con Mariano